Bienvenidos, Biblioteca Analuz y Linguar de Bustamante presenta Escalando Sueños Santiago era un joven soñador, disfrutaba de los mejores momentos de su carrera deportiva Había escalado la cordillera de los Andes y también muchas montañas de Sudamérica A partir del año 2002 su vida cambiaría para siempre En una de sus más destacadas escaladas, el Aconcagua, la montaña más alta de los Andes situado en Argentina Sufrió con generaciones de ambos pies Tuvo que ser hospitalizado y como resultado le amputan más de la mitad de sus dos pies La angustia y el dolor de esos momentos fueron un poco aliviados con la presencia de su familia, amigos y la escritura de su primer libro En esos momentos los médicos y casi nadie creían que volvería a caminar normalmente Peor aún volver a escalar Aunque encontró una solución a las amputaciones de sus pies utilizando prótesis especiales Le tomó más de cinco años volver a empezar, aprender a caminar y adaptarse a su nueva vida Santiago se llenó de la aceptación a sí mismo Buscó incesantemente los medios y las fuerzas necesarias para lograr uno de sus más grandes sueños Volver al montañismo Así, en el 2013, Santiago Quintero se volvió el primer doble amputado en llegar a la cima del Everest sin usar oxígeno Luego, decide ser parte del proyecto Superando Obstáculos Callambe 2015 Liderando a un grupo de ocho personas que han sufrido amputaciones Motivándolos a vencer sus miedos al escalar varias montañas y volcanes de Ecuador Con el objetivo de ayudar a personas con amputaciones a mejorar sus condiciones de vida Finalmente, el 26 de julio del 2015, llegaron a una elevación final de 17.700 pies en el glaciar de Callambe En este mismo día, alrededor del mundo, en seis diferentes continentes, 22 equipos escalaron en solidaridad Para Santiago, sus sueños se han cumplido Sin embargo, como dice él, los humanos no estamos hechos de un solo sueño, sino de muchísimos Por eso es que sigue motivado ascendiendo a las grandes montañas La discapacidad es la capacidad de ser extraordinariamente capaz Gracias por visitarnos No olvides darle me gusta Comparte y suscríbete Más conocimiento Más conocimiento Mor kunna Cuént Trchin Abril Cortian Val Sol Jet Cal Jo